hola hola bienvenido bienvenido a su canal su canal el salvador mejorando vida a esta hora de la mañana para toda esa gente hermosa que nos siguen a través de las redes sociales a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana venimos de aquí andamos un poco malito de la garganta por la razón que pues está lloviendo bastante y así es de que aquí está ahora estamos con esta hermosa bata aquí estamos con esta hermosa bata están pidiendo 12 pesos miren este hermoso toro choto que tiene esta bata así está de elegante así está ella miren esta encabadura bastante a las sus orejas está bastante atractiva miren este hermoso toro choto mi gente con esta hermosa bata miren esa enorme humbre que tiene mi gente así está de bonita están pidiendo mi gente 12.50 dice 2.250 dólares americano es el precio verdad ese es el precio que están pidiendo por esta hermosa bata miren por esta hermosa bata miren miren esa chulada de toro que lleva esta bata miren miren así está hermoso ya este toro en unos cuatro meses más se está pagando lo que es la bata mi gente porque sabemos sabemos el precio que tienen verdad estos toros así es de que a esta hora mi gente venimos verdad siempre buscando lo mejor llevándoles siempre lo mejor lo mejor lo mejor que hay aquí esta es tuya cuando estás pidiendo por esta bueno mi gente esta otra con el mismo precio 12.50 12.50 un marcado un marcado un marcado un marcado un marcado miren esa hermosa bata negra mi gente que estamos en este momento estamos en este momento aquí verdad mostrándoles está pidiendo 12.50 ahí está también esa esa otra vaca que estamos enfocando en este momento mi gente para para toda esa gente verdad que nos siguen le damos las gracias y venimos aquí siempre siempre buscando los precios buscando lo mejor miren esta esta otra vaca ya fue vendida y fue llevada por el precio de 900 dólares con esta vaca que tenemos ahí ya esta ya ya fue vendida aquí donde está la vaca lechera ya ya fue llevada miren ahí están los carneros que tienen así es como amaneció este día el precio el precio de las vacas lecheras aquí en el tiangue del tránsito san miguel el salvador centroamérica donde siempre le estamos reportando todo lo mejor todo lo elegante que llega día con día miren aquí tenemos estas hermosas vacas miren esta hermosa hombre que tiene así están así están de buena calidad de buena calidad mi gente así es como podemos observar miren mi gente miren así están de mancita si nos permiten acercarlos a ellas así están ahí están de hermosa verdad todo este ganado aquí estamos viendo esta esta otra que en este momento estamos aquí acercándonos verdad así es como miren así es como está el el negocio del ganado miren esta linda vista mi gente para que ustedes puedan mirar como está lleno de ganado así se encuentra mi gente el cielo totalmente ganado el ganado de llover como el cielo un temporal por eso andamos un poco bastante malito verdad de la miren esta vaca mi gente dice mi amigo que está pidiendo 12 pesos por ella dice 2 mil 200 dólares americanos es el precio que esta vaca están pidiendo en este momento con este con esa hermosa ternera que tiene allí mi gente así el chivo estaba volviendo así así 1.600 dólares americanos es el precio miren ese hermosa ubre que tiene siempre de los corrales de mi amigo Remberg de allá de santa rosa de lima aquí ahora lo encontramos aquí en lo que es las instalaciones del tiang y aquí en el tránsito san miguel así es como podemos como podemos como podemos mirar miren esto este hermoso torito miren como está también con esta vaca bien elegante están pidiendo 12 pesos también por ella dice que la vaca blanca está dando 14 14 botellas de leche vamos a ver vamos a ver si podemos tener el placer de poder minar tenemos el privilegio de estar aquí en este momento con 16 días mi gente de una sola compra de un solo dueño una sola compra de un solo dueño no hay que acercarla la vamos a probarla no hay que los deñemos no hay que los deñemos no hay que los deñemos mira a ver el ciervo mira a ver el ciervo es un único única venta tiene así es como miren el estilo de este de este hermoso toro el color que tiene tiene el mismo color de la vaca ¿cuánto están pidiendo por la vaca esta? ya están vendidas ya están vendidas eso miren temprano se fueron estas vacas estas tempranito se fueron ya están vendidas ya se están solo esperando que las lleven a sus corrales miren ese ese color que tiene bastante muy muy bastante agradable para que puedan ustedes mirarlo así es como a esta hora estamos aquí llevándoles a ustedes todo lo mejor aquí están los precios precios de este ganado que llegaron hoy día miren miren esta hermosa ubre que tienen mil trescientos dólares fue vendida esta parte ya fue llevada ya está vaya vaya ya está bendita esta que estamos en este momento jugando así está su su cachorrito ese miren ese ese toro que tiene con esa pinta bien bastante bonito bastante tan hermoso así es como se encuentra el comercio del ganado ahí están los precios que andamos buscando precios precios y aquí en las instalaciones del tránsito San Miguel ahí podemos ver también que ahí está la venta de comida miren miren hermosas vacas bien bien galanas verdad así como podemos estar aquí enfocándole gracias a esa gente que se ha suscrito a su canal El Salvador mejorando vida le damos las gracias y les pedimos que compartan estos videos se suscriban al canal para que puedan estar recibiendo todos los videos que vamos a estar subiendo por eso les invitamos a que se suscriban y activen la campanita las notificaciones para que puedan ser notificados cada vez que subimos un material nuevo gracias gracias gracias